Que harán ecos, que harán pequeños fragmentos de belleza entre las paredes de los pensamientos Que se irán desvaneciendo lentamente por las noches hasta expresar cada uno de nuestros sentimientos Me atrevié a mirar en tu interior Me atrevié a decir, cuánto te quiero Y me encuentro con tus manos que no temen Y tus labios me enseñaron a besar Cada día más Paso en lugares nocturnos Pensando en todo Las luces me llevan A viajar contigo esta noche A perderme en tus ojos Junto a ti La noche y las luces me inyectan lo incombustible Que no se vende Tampoco cedible Solo expresable Nunca visible Solo pide que no lo guardes Las luces me llevan A viajar contigo esta noche A perderme en tus ojos A perderme en tus ojos Junto a ti Junto a ti Junto a ti A perderme en tus ojos 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 Gracias.